Gracias por ver el video Gracias Bueno, muchas gracias Al doctor Gracias por la introducción que hizo la mañana No pude estar Se está cumpliendo años Entonces Todo está muy bien Para Antes de denunciar Bueno, los quiero invitar a participar Activamente en ASUSIR ASUSIR comienza una nueva Etapa en la asociación Colmena En el día de hoy Está Harold Fredel Y estoy yo aquí El aire está en Verena Y el doctor Carly está en otra actividad Maranquilla Pero lo que se viene en este 2017-2018 Es Mucha actividad de ASUSIR En todas las regiones No vamos a concentrarnos en una sola ciudad O Bogotá Sino que vamos a ir justamente Hasta cada ciudad Y vamos a estar haciendo no solamente Cursos de residentes Sino tertulias Con los tambores amigos Discutiendo casos Y dando tips Y dando ideas Quien está de presidente Ahorita es Lime Newman Comenzamos un periodo oscuro En ASUSIR De San Andrés Y de verdad que Conformamos un equipo Con mente bien activa Y lo que queremos En este año Es posicionar a ASUSIR No solamente dentro de Colombia Sino afuera Y que ya sea un referente En ASCARS Y en ALAXA Y Que haya más inclusión Que todos podamos participar De alguna forma Ya la página web De ASUSIR Va a estar Funcionando el mes que viene Y ustedes se pueden inscribir Es gratis Solamente Piden unos Unos credenciales Básicos Que son de verdad Requerimientos mínimos Pero Lo que uno va a exigir A los miembros de ASUSIR Es que estén activos Ahí activos No solamente ir a congresos Y no participar En los foros de internet Mandando casos Y cada miembro va a tener Un cierto ranking Digamos Dentro de ASUSIR Dependiendo de la actividad Que esté dando Entonces Si bien no estamos cobrando Ahorita por ser miembro Esa actividad Es que se va a ir a ver Los webinars Que vamos a hacer Y todos Les va a dar Una presencia También a ustedes Y para completar El comentario Dejarlo Y lo que se viene de hora Yo creo que esto Igual que el lente Hay que manejarlo Están haciendo Y es el futuro De lo que viene De los lentes intraculares Que vamos a moldear Intraoperatoriamente Probablemente En 5 años Lo que vamos a tener En el quirófano Es un microscopio Ese microscopio Va a hacer OCT Ya existen Microscopios Que hacen OCT De cámara Anterior Y posterior Ese microscopio Va a tener Averometría Va a tener Todo el marcaje Digital Para los lentes Tóricos Y muy probablemente Va a tener El fentosegundo Dentro del microscopio Porque si ya Tiene un OCT No cuesta nada Colocar el fento Y lo otro Que va a tener Y lo vamos a vivir Así como pasamos De las intracapsulares A extracapsulares De faco Vamos a ver Cuanto desaparezca El ultrasonido Y yo no sé Germán estuvo Con nosotros Allá en Barranquillas Y habló muchísimo De faco De faco Sino ultrasonido ¿Por qué? Porque cuando tenemos Bombas de vacío Y de irrigación Inteligentes Que de verdad Tú sacas provecho A los vacíos En milésimas Milésimas de segundo Y puedes fragmentar Con ese vacío Lo mismo que hacías Con el ultrasonido Entonces lo que va a ver En el microscopio Va a ser una bomba De vacío Súper inteligente Y usted lo que va a tener Es una pieza De irrigación Aspiración Hacia allá Donde va Todo esto Y si tienes El efecto segundo Dentro del microscopio Y puedes cada vez más Crear cuadraditos Pequeñitos De cristalino Entonces solamente Lo que va a Es aspirar todo eso Probablemente vamos a Colocar un material De un biogeal Inteligente Que ya existe Dentro de la bolsa Y con serie De radiación Ultravioleta Con el mismo láser Con la barometría En el momento Vamos a diseñar El linch Eso va a llegar Y eso ya está En la investigación Y yo diría Que lo del microscopio Único Debe llegar En unos 4 o 5 años Y lo del linch Inteligente Que vamos a modificar Dentro del kilómetro Debe tardarse También unos 6 o 7 años Porque ya Estas investigaciones Y en Facuelta En España Hablaron mucho de eso De los linch De los linch Inteligentes Para cambiar Intraoperatoriamente Entonces Hay que conocer Esta tecnología Hay que usarla En este momento Claro Con todas las fórmulas Que tenemos De cuarta Quinta Y X generación Ahora Generación X como le digo yo Como las Fórmulas inteligentes Inteligencia artificial Esa fórmula Nos ayuda A que el error Ya con tu Con tu cálculo Bien hecho Con cada anterior Y posterior De la córnea Con este Grosor de cristalino Tu vayas a cirugía Con un 80% Probabilidad De que ese lente Que tu calculaste Ese lente Va a quedar bien Entre 70 y 80% En este momento Como para Explantar el lente Porque si Hice un buen cálculo De lente Apoyar una buena Fórmula Y se entra También Yo me apoyo Más en el hora En los lentes históricos Pienso yo En este momento Me parece Una ayuda Buenísima Porque Tú Haces el plan Basado en topografía Todo lo que Le hayas hecho Pentecán Colocas el lente Que ya tenés Estipulado Y el hora Te va a ir ayudando A donde vas a posicionar El lente Bueno Para entrar ya En el tema Entonces Yo voy a ser Un poco más didáctico En cuanto al Plante de lente Y Y Darles tips Para que ustedes Reconozcan Que es lo que van a hacer Uno no puede Plantearse Un plante de lente O no puede Plantearse La misma técnica Para todos los lentes Todos los lentes Van a tener Su forma De implantarlo Y el problema Es el tiempo Que ha pasado El lente En la bolsa Capsular Y el tipo De material Que tiene ese lente Yo tengo una regla Hasta Seis semanas De implantado De implantado De implantado De lente Yo Me siento Con la seguridad Suficiente De sacarlo Completo En la bolsa Capsular Más allá De seis semanas Ocho semanas Probablemente Lo que estoy pensando De entrada Es Cortar las hápticas Dejarlas dentro De la bolsa Y solamente Trabajar la óptica Llevarme la óptica Esa es mi regla Si ya tiene Más de seis semanas Sé que de entrada Yo voy a Dejar esas hápticas Porque es más El traumatismo Que uno Causa Tratando de estirar Y ya les mostré Un video De eso Y hay lentes Que son más fáciles Que otros Si ustedes ven acá El lente Más fácil De desplantar De todo Primero De silicón Segundo En que las hápticas Sean lisas Gracias Y el problema Es que Todos los lentes Para que no se muevan No se roten Les diseñaron Espacios Angostos Donde las dos cápsulas Se van a pegar Lo que fija el lente Es Las dos cápsulas Cuando se tocan Anterior y posterior Pero propiamente El material Per se Sea acrílico Sea silicón No se va a adherir A la cápsula Entonces Yo voy a pasar Aquí un momento Voy a dibujar algo Para que ustedes lo vean Voy a pasar Déjame pasar Esta foto Este No tengo como Apuntar aquí Pero A ver Se nos saca acá Bueno Si ustedes ven la foto No pero ya la tengo ya No se hable Gracias Este es el muchacho Tecnológico Aquí Trae Un sombrero Como los magos Tiene de todo Si ustedes ven Aquí Aquí hay más población Voy para allá Enseguida Entonces Si ven ahí Este es un lente De plataforma Acrisoft Fíjense Que en donde se adhiere El lente Realmente Es en el extremo Distal De la áptica Justamente En un cuello Que se forma Antes De llegar Digamos A esta bolita O a la cabeza De la áptica En este cuello Que se forma aquí Es una de las tantas cosas Que le da Al sistema Stable Force De la plataforma Acrisoft Para que no se muevan No solamente Los lentes monofocales Sino los tóricos Pero esta es la parte Difícil del lente Ellos generalmente Están libres En la óptica En el trayecto De la áptica Pero justamente Ahí Este ladito No da La cita La clima Pero justamente En ese cuello Es donde se va Yo se lo voy a dibujar Enseguida Fíjense Este otro lente El que está Mano izquierda De ustedes Mano derecha De ustedes Que es liso Toda la áptica Es lisa No tiene ninguna estrechez No tiene ningún cuello Entonces Es un lente fácil De explantar Porque no se adhieren Las dos No hay un punto De adherencia Entre las dos cápsulas Que lo fijen Y también Solamente por el material Hacer Bueno Sea de silicón O acrílico Hidrofílico Son mucho más fácil De explantar Que un lente De anílico hidrofóbico Si ven abajo La foto de abajo Me parece que es un lente Un técnix Y la estrechez Que tiene El acrisof Arriba En el extremo distal El técnix La tiene Comenzando La áptica Y es En ese punto En ese punto De estrechez Donde Se va a adherir El lente Es ahí Donde nosotros Nos tenemos que preocupar Cuando Vayamos a Cortar el lente Entonces Yo se lo voy a dibujar Acá Vamos a ver ¿Vale? Comprir el 2 Vamos a ver El técnico Me dijo Que no la compró El 2 Vamos a ver Yo les invito Que bajen Esta aplicación Si tienen La de patrón Que es bueno Para explicar Y visualizar Las cosas Entonces Lo que yo les estaba Diciendo ahorita Es justamente Si las ápticas Porque el punto Hay estrechez Ustedes saben Que es un lente Que va a salir fácil Pero si es una áptica Que tiene Por ejemplo En la plataforma Crisof Que termina Como un circulito En la cabeza El problema Va a estar Justamente Aquí En este punto Y en este punto La cápsula anterior Y posterior Se van a tocar Y se van a adherir Y eso es lo que hace Que cuando uno Intente jalar el lente O hacerle este movimiento Para tratar de sacarlo De la bolsa Ahí va a estar Totalmente adheridas Las dos cápsulas Y no va a dejar Pasar el lente Entonces Una de las cosas Que uno puede hacer Es entrar con Viscoelástico Pero con La cánula La cánula de viscoelástico Uno la tiene que ir Llevando Sobre Y en todo el recorrido De la áptica Para que Cuando usted vaya Colocando un viscoelástico Un poquito a poco Esto se vaya Expandiendo Aquí en este sitio Porque lo importante Es liberar Ese punto de ahí Muchas veces Por eso que yo digo Si han pasado Más de seis semanas Yo no me voy a enrollar Hasta manipulando Ese extremo Tan distal De la áptica Porque muchas veces Yo tengo La pupila Y el iris Este Tapándome esa área Y entonces Lo estoy haciendo ciega O si realmente Lo quiero hacer Tengo que estar manipulando Con dos manos Y se hace Toda la técnica Un poco más traumática También para las células Entonces Si han pasado Más de seis semanas Yo entro Y solamente empiezo En cortar aquí Dejar esa áptica Allá Y luego ya Empiezo a manipular La óptica Igual pasa Pero quizás Un poquito más fácil En los En el Technics Que Ese estreche O ese acogamiento Está apenas Comenzando La áptica Entonces Sería algo Como así En este punto De acá Es donde Tanto la cápsula Anterior Como posterior Se van a usar Y es ahí Donde Se da El efecto De sostén Del lente Y de que hace Que no se mueva Es un poco más fácil Porque esto Si lo estamos visualizando Ahí no tenemos Iris Cubriendo esa zona Y podemos entonces Con la carola Visco Elástico Como le dije Entra justamente acá Con paciencia Colocar Visco Y ir Expandiendo Entonces La configuración Del lente Definitivamente Va a condicionar Que tipo de técnica De explante Voy a tener Porque también Entonces Hay lentes Creo que Es el UFO Hay algunos Es que La áptica Es bastante grande Y aquí En el centro Tiene un espacio Hueco ¿No? Bajo El Rainer Exactamente Bajo Ese concepto Que le está dando Entonces Fíjense Es que La fijación Del lente Se da Cuando cápsula Anterior Y posterior En ese espacio Hueco Se junta Pero este A pesar de que Uno crearía Que queda más fijo Porque hay más Área de cápsula En contacto Es sencillo También Liberar Esas cápsulas Y bueno Yo pensaría Si en este lente Tratar de De manipular Ahí Y sacar Toda la óptica Toda la áptica Porque es que El grosor Que tiene esta áptica Es mucho más Amplio Que lo que sería Otro lente De una pieza Entonces Quizás el corte Que tengo que hacer Es más Es más difícil Porque es inclinado No es a favor De donde Del eje De mi incisión Entonces Si esta es la áptica Grandota De esos lentes Y mi incisión Pongámosla Mi incisión Está aquí La tijera Entra En este sentido Pero Tendría que entonces Hacer una incisión Paralela Mucho más grande Para poder cortar En esta área Acá Vuelvo Allá Al video De allá Por favor Vamos a ver H2 Entonces Dame La computadora Allá Entonces Lo importante Antes de uno Abordar estos casos Bueno Saber si la pupila Está dilatando bien Por supuesto Y saber el tipo De material Y la configuración Del lente Ahora Hablemos de Dígame Entonces hablemos De con qué Cortar estos lentes Bueno De entrada Si definitivamente Si o si O si Tienes que Esplantar el lente Un poquito Y decir Bueno El error Es muy grande Yo me he conseguido Casos Donde me he atrevido A Hacerles una Capsulotomía Y con la Capsulotomía Mejor Y yo creyendo Que era un error Reflectivo Derivado del lente Y es una opacidad Capsular O unos pliegues Capsulares Lo que me está dando Una hipermetropía De 1,5 2,3 Entonces Yo trato Estudiar a ojo seco Darle a hacer todo Al OPD Inventar Saber si fue realmente Un error De cálculo O de posicionamiento Del lente Si quedó Entiendo algo Para tomar la decisión Realmente si vamos a explotar Entonces Lo segundo Cuando vayamos a hacer la incisión Tratemos lo posible Si está dentro De las 6 semanas Con una espátula Tratar de abrir La incisión principal Y no tener que Abrir otra Incisión más Generalmente Abre Si uno quita el epitelio Y va con calma Abriendo ese espacio Con una espátula De esas incisiones De 2.2 o 3 milímetros Abre Si no se siente cómodo Porque es la primera vez Que aumentan una tijera Dentro de la cámara anterior Nada Usted de todas maneras Habló con el paciente Y le explicó Que existía la posibilidad De que esa incisión Había que ampliarla Para sacar el lente completo Preocúpese Envisco Disecar las dos cápsulas Y tratar De aflojar El lente Amplíe la incisión Hasta 4 o 5 milímetros Si usted quiere Sácala Y después Sútil Igual eso Ya debería Estar conversado Con el paciente Pero si van Entonces a utilizar Tijeras Y lo posible Trate de utilizar Tijeras Como la que está Allá abajito Que tienen bordes Romos A la hora De donde suben Las dos hojas De la tijera Y lo importante Es que sean Dentadas O que estén Fenestradas Las hojas De la tijera Porque Le sirve para Todos los lentes Sea silicón Sea acrílico Porque si te pones Con tijeras Que son planas Muchas veces Resbala En un lente Entonces Si van a tener Una tijera Ojalá que fuese sentada También hay Estos dispositivos Que se ven Muy maravillosos Pero No son Del todo Cómodos De utilizar Los lentes Se ladean Se mueren Y Uno ofrece Siente que Ofrece mucha resistencia Generalmente Para lentes De materiales Más duros Aquí en Lofán Nosotros tenemos Una muy buena Que compró El doctor Romaro Garcés Se las recomiendo Es de las mejores Es de la marca MS Es la que Promociona También Icamel Que está de moda El latin lover De la Astronomería Pero es Es buenísima Porque primero Es una tijera Como de Microtrata O microtijera Puede entrar Por una paracentesia Entonces usted puede Ser más versátil Dentro de la cámara Y es Dentada Es dentada Y se fija Y se agarra Muy fácil Y el El efecto Mecánico Que tiene En el mango Hacia la punta De la tijera Es muy firme No tiende a doblarse Y no pierde fuerza Entonces Esa es Una de las Tijeras Que tenemos acá Y realmente Si Me ha gustado Mucho Entonces ahorita Les voy a colocar En unos videos Un momentito Ya viene el doctor Germán Giraldo Hablarnos de su técnica Y Primero Bueno Para que no falte Siempre hay de esto El doctor Luis Escaf Se dio también Que con un Ultrachopper Se podían romper Los lentes No es tan fácil Tiene su Su Hacienda de dificultad Y lo que me parece Que bueno Si o si Tiene que haber Mucho viscoelástico Porque Es una de esas Que se vaya A la nojilla El ultrachopper La cosa se complica Pero El ha intentado Y lo ha hecho Algunos lentes Lo ha Explantado Y lo ha Cortado Con el ultrachopper Fíjense Este es uno De los que les decía De la La áptica Agarrada Fíjense Si están viendo ahí Y lo que yo les estaba diciendo Justamente en este cuello Es donde se da El agarre De las dos cápsulas Toda la áptica Está liberada Toda la óptica Está liberada Y siempre la van a conseguir así El problema Es ese sitio De ahí Si lo vieron Miren Entonces muchas veces Pare de sufrir Nosotros somos latinoamericanos Y nos gustan las novelas Y todo el sufrimiento Usted puede hacer Esa maniobra Que hizo el doctor Ahí con dos instrumentos Pero lo ideal Es entrar con la tijera Y cortar la áptica Y dejar el resto De la áptica En ese lugar Hay muchas formas De hacer el corte Hay quienes usan La técnica Pacman Esta que les traigo aquí Es Un corte En tres fracciones Ahí salió la primera Fíjense Fíjense que se ayuda Con un manipulador De núcleo Con un sostenedor De núcleo Para sostener el lente Por supuesto La cámara Debería estar llena De disco elástico Dispersivo Dispersivo ¿Por qué? Porque se mantiene Más tiempo Dando forma En la bolsa Pero esta es una De las técnicas Más chéveres Esta es la que me gusta a mí De verdad Que es bastante cómoda Y no traumatizas Tanto la incisión Está Vamos a ver si tengo Ah, mire Hay otro tema Por dónde hacer el corte Y por dónde darle La vuelta Al lente Hay un punto En donde Si Vamos a ver Si aquí logro mostrarse Tienes que pensar Que el recorrido De las ápticas ¿Por qué no se está Viendo de tierra? El recorrido De las ápticas En su salida De través de la incisión Debería ser El mismo Que Llevó En la implantación Acuérdense Que uno implanta El lente Siguiendo la forma De esa invertida O como el torero Saludando En la plaza de toros Entonces aquí Si usted va a hacer contrario Y trata de que La áptica Del lente Salga Justo por su axila Digamos Traumatiza más La córnea Y se hace mucho más difícil Fíjense que aquí No se sientan viendo La áptica acá Y está saliendo Justamente por la axila Usted le imparte fuerza Y él sale Pero la idea es No generar daño Si vieron la áptica acá Y está saliendo Justamente por la axila Lo que él debe haber hecho Es salir al contrario A favor de la áptica Entonces Voy un momento Ya al dibujo Y ya con eso termino Para que pase Germán Entonces Se le estaba diciendo ahorita Por donde cortar El lente Vamos a hacerle Un esquemático Aquí está el lente Viene implantado En forma de S invertida Entonces Si yo tengo La incisión Vamos a ponerla Acá Esta es mi incisión Usted puede hacer Lo rotó O ya lo sacó De la bolsa Capsular Y puede Jalar la áptica A través de la incisión Y empezar a hacer Un corte Aquí Que ese es Uno de los videos Que me mostré No buscar El mero 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 Centro Sino Irnos un poquito Tangencial ¿Para qué? Para pensar En hacer un primer corte Igual Si usted se va Bien lateral El recorrido Que tiene que cortar Con la tijera Es menor Que este central Que tiene un diámetro mayor Entonces Usted corta Primero ahí Y luego que saca Esta Este primer tercio Del lente Se va A hacer el otro corte No por afuera De esta áptica Sino justamente Por adentro Y ya Ahí vas diseñando El otro fragmento Que es como un rectángulo Y al final Solamente Con una pinza Tomas esta última áptica Y ya va a salir Esa es una de las formas Que a mi más me gusta Porque es la que menos Traumatiza la incisión O la otra La otra forma Es la técnica Como Pac-Man O la modificada Pac-Man Entonces Usted puede Roto el lente Todo Vamos a decir Que Que en la incisión Vamos a ver Con las dos áptica Perdiendo mucho Pertiendo mucho Viscoelástico Y hay más riesgo De que nos vamos A la cápsula Posterior Lo traumaticemos Lo traumaticemos Entonces Si usted lo va a cortar Ahí Y hasta aquí Llegó al corte O sea que No llegó A cortarlo completo Planteese En coger El lente En esta área En esta área De acá ¿Por qué? Por lo que yo Le había dicho El torero Está saludando Fíjense Como está La áptica Justamente Esta área De lente Es la que se le tiene Que presentar A la incisión No Al contrario Como les mostré En el video Que sería Cogerlo Del otro lado Que sería Cogerlo por aquí Si usted Lo empieza a jalar Esta mitad Primero Vas a presentar La axila Del lente A la incisión Y la áptica Va a hacer esto Y va a traumatizar Más Endotelio O el borde Interno De la incisión Entonces Si usted ya colocó De cada lado Las ápticas Trate de coger Entonces Las ápticas De su derecha O la óptica De la derecha La rotación Del lente Primero Va a pasar Toda esta área Y la áptica Se va a dosar A la óptica Y va a salir A través de la incisión Y esta otra mitad Que está adherida En este centro Acá Simplemente Al seguir Jalando esta óptica Ella misma Se va a presentar A la incisión Y al jalar Entonces esta áptica Se va a montar Encima de la óptica Y va a salir Mucho más fácil Hay otra técnica Modificada De la palma Que es la palma Que es Hacer un corte De esta forma Crear un triángulo Sacar ese triángulo Por la incisión principal Y luego Entonces coger otra vez El extremo De la derecha Del lente Y hacerlo girar Va a ser Parecido A lo que yo les acabo De explicar La única diferencia Es que no vas a tener Que cortar tanto O tan lejano Dentro del ojo Sino un triángulo Muchas gracias 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 sueltas muy fácilmente, entonces sí, por ejemplo con una pizza tipo McPherson no es fácil jalarlo, entonces tenemos que contar con el instrumental adecuado, el Dr. Jorge ponemos todas algunas de las tijeras, hay muchos otros instrumentos de otras casas y como decía el Dr. Jorge nosotros tenemos el kit de la compañía MST, no tengo ningún interés comercial ni en este, pero realmente es útil para controlar el tema, pues por lo menos los que operan en Crofans saben que lo pueden pedir y que aquí están. Buenos días, un gusto poder estar aquí esta mañana, gracias Pablo por la invitación, porque es un hombre muy didáctico, vivían aunque te las son las artes plásticas, muy bien. Bueno, vamos a empezar de la técnica quirúrgica con unas consideraciones adicionales de un recambio de la intracuración. Sin duda la FACO está una de las cirugías con mayor tasa de éxito de medicina, tenemos una cantidad de artes tecnológicos, ahora vemos en las avances de Lora, en las máquinas, en los lentes, en la previsión del cálculo, hemos avanzado muchísimo, tenemos una gran predecibilidad, pero sin embargo en algunas ocasiones tenemos que explantar los lentes. La tasa de lentes explantados ha variado considerablemente con los años, a finales de los 90 era 1.75%, el del 98 es el 2004, más o menos 0.7% y la... La tasa de instrumentos es inferior al 0.5%, lo que es el reflejo de mejores materiales, mejores cálculos, mejores técnicas, mejores cirujanos, realmente lo que tenemos que explantar los lentes intraculares es poco. Sin embargo, en algunos casos hay que ser. ¿Cuáles eran las indicaciones para o no extantar los lentes? La época de los lentes de cámara anterior, la creatropatía aulosa, el síndrome de UBH, el síndrome de Rinson, el glaucomeifema y el edema macular. Esto, como les digo, especialmente en las lentes de cámara anterior, hoy en día afortunadamente no tenemos mucho, pero acordémonos que en tanto en tanto hay un lente de una sola pieza que se ve en el surcus, o que ciertamente si lo van a dar una tica en el saco o una tica en el surcus, a veces es difícil evidenciar si uno no está muy atento a esto y no se va a comportar como un lente de cámara anterior. Entonces, va a haber un edad rosa con el ili, va a haber un edad macular, va a haber una inflamación permanente, entonces en estos casos el intento es plantar o reacomodar el lente. Descentración y luxación son otras de las posibilidades en que uno tiene que exponer el lente. Los errores refractivos, uno llega con mucha frecuencia en los foros y en las cafetines, no, es plantar el lente, no, ¿cuánto fue el error? No, me quedé más uno, me quedé menos dos, entonces cambiamos el lente. Cambiar el lente es una técnica hasta las mejores manos con una alta morbididad. Hay que examinar otras posibilidades, llevarlo a la SIC, ponerlo en su conflexo, un lente de edición. Esto es, o sea, cuando uno va a tener un lente es una cirugía de alto riesgo. Fenómenos ópticos, discotopsias, clemen, etc., cada vez piensas están tan menos, son mejores lentes, mejores materiales. Entonces, los pacientes que son intolerantes a los multifocales, ese paciente que está 20, 20, J1 y que, doctor, es que no veo bien, no es que no veo, es que cuando me prenden tal venita yo veo mal, que es que es la cosita del televisor. Yo en los pacientes tengo como la pregunta termómetro. Le digo, bueno, usted tiene toda la razón, usted está muy infeliz su día haciendo una porquería de protección de multivocal, vamos a cambiarle el lente por monofocal, con eso es realmente que te haces sus desdichas. Entonces, eso se olvide de la visión cercana. Gafas va a ser quita el resto de la vida, pero se le quitan sus problemas. Si el paciente dice, sí, doctor, vamos adelante, es que definitivamente está muy desgraciado por el lente de protección de multivocal. La mayoría en ese momento se alivia, no, 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 entonces le digo, sí, yo me lo trato de adaptar y yo me lo trato de aumentar la célula. Y lo otro es una pacificación de la óptica. Definitivamente una pacificación de la óptica del lente, como pasó con los high-low y algunos lotes de algunos lentes, sí, los físicos, hay que explotar el lente, es una catarata en el lente intraculado. Esto es caminar con la cornisa, caminar con la cornisa, poniendo en contra, la tasa de hidroctomía es hasta un 33%. La capacidad de la cápsula posterior, si la tenía poca, va a aumentar y muchos de ellos ya tienen cápsula también. La distancia sonolar, que no se puede poner en riesgo la rehabilitación en implante adicional, rupturas de cápsula, no se olvide, no también hay que tener la cornisa buena después de hacer esto, son posibles complicaciones. Este es un caso que me llevó a la clínica hace un año, es un paciente operado en otra institución, no importa la edad, no importa el tiempo, pero sí llevaba varios años. Hoy me salgo de la regla de Jorge de la semana, realmente un explante, sacar el lente de un saco capsular, yo diría que los primeros seis meses puede ser relativamente fácil, pero en este caso, ya podemos ver, tiene un anillo de somerí muy bien formado, tiene una fibrosa muy grande y tiene una gran opacidad en la cápsula posterior. ¿Cuál es la conducta universal cuando llega un paciente para el catarata y dice, estoy viendo mal? O pasa, capsulotomía ya, ¿cierto? Si medía la palabra, si medía la negra, usted hace claro, o mal y que la lente, entonces usted tiene capsulotomía también. Obviamente, capsulotomía aquí en Oscar del Muerto arriba, tiene una opacidad de lente, no tiene una opacidad de cápsula. Y esta es la imagen del silencio, así se ve ahí. Entonces, como les decía, llevo varios años de la cirugía, lo primero que hago es, preferible siempre, trabajar con cámara cerrada, hago dos paracentesis y generalmente encontrar este plano entre el lente y la cápsula anterior no es difícil, a pesar de que pareciera difícil, no es difícil. Por ahí, con ayuda del Becker, entro en amplio y empiezo a hacer una visco, o disección, ahí se ve el viscoelástico pasándose la parte de atrás. Es fundamental soltar el lente y liberarlo de todas las áreas. Es con viscoelástico, el viscoelástico nos libera, nos ayuda, es a traumático, difícilmente rompemos una cápsula que esté integral con él. Y por eso lo hago con mucho cuidado, como dicen los mexicanos, muy gentilmente.